Este indio quiere bailar Si es un alcafón ¡Échale! Sin razón Sentimiento Me traigo aquí adentro Soy un lleno hecho de palma Aunque venga a bailar esta piñapa Soy un lleno hecho de palma Aunque venga a bailar esta piñapa Cuando yo bailo con mi bebida Ella lo puede y hasta se paga Cuando yo bailo con mi bebida Ella lo puede y hasta se paga ¡Échale! ¡Javier Barbosa! ¡Échale! Soy un lleno hecho de palma Sin paso Sin paso Sin paso Soy un negro hecho de palma Que viene a bailar esta juliana Soy un negro hecho de palma Que viene a bailar esta juliana Cuando yo bailo con mi bebida Ella no puede y hasta sepita Cuando yo bailo con mi bebida Ella no puede y hasta sepita El salón de la noche En el cielo hay luceros Y en la tierra están dos grandes amores A los que yo quiero Joan Elian Y yo soy un garzón Y el que los quiere y los ama Reyes Armando Chévere que chévere que chévere Ay lucero Cuando la noche me abraza Me ausento La madrugada me duele el silencio Y me corro en el alma Los celos cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar Y me vuelve a abrazar La maldita ansiedad Tan distante tu amor Ay lucero Eres la luna que brilla en mi cielo Pero te vuelves tan fría Y lo siento Y tus palabras me la roba En silencio Ya no cantaré Cantaré mis versos Duele la realidad Duele la soledad Sufrí mal de amor Y yo me muero Y el saludo se va Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Y eso es Para sonido Yuli Esther Del señor Ángel León Ahí en Brooklyn New York Y su chiquita Sandy Aguirre En Osbury Park New Jersey Ay lucero Cuando la noche me abraza Y me ausento La madrugada me duele En silencio Y me corro en el alma Los celos Cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar La maldita ansiedad Tan distante tu amor Ay lucero Eres la luna que brilla En mi cielo Pero te vuelves tan fría Y lo siento Y tus palabras me la roba En silencio Ya no cantaré Mis versos Duele la realidad Duele la soledad Sufrí mal de amor Yo me muero Y esto es para el que representa Catlán Dosorio Puebla Luis y Felipe Sonido Robótico Gózita 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 Lejos de ti Que se saque el dolor, que lo nuestro terminó Que solo estoy, sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Como duele, como duele un adiós Que hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal La ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y este es un éxito De mi infamoso travieso En todos los infamosos En las infamosas del barrio Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Lejos de ti Que se saque el dolor Que lo nuestro terminó Que solo estoy, sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón Duele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Que me hace llorar Y esto es Para el infamoso sonidero De Marco Antonio León Goza Goza Y el infamoso bajito Salazar Hasta New Brunswick New Jersey Música 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 Oye que buena Música Yo no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo De tu amor Uh, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Música ¿Por qué no estás aquí? Música ¿Por qué no estás aquí? Música 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 ¿Por qué no estás aquí? Música 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 Vaya, vaya Y esto es para ti Miña bonita Música 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 Esta situación nos marcó el destino y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón, que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor, que yo sin ti yo no puedo vivir No, no, no Vuelve ¡Gracias! 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 Música 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 Yo te amo Y para la sombra USA y las estrellas del éxito Y el saludo se va para Vexter TV y su pequeño Domini ¡Vai con las cosas! 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 ¡Cumbia! ¡Vai con las cosas! ¡Vai con las cosas! Conocí a la niña de mis dueños Sres muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su vida cara y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien, eres muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí la niña de mis sueños, eres muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su vida cara y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien, eres muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor Y por primera vez, una expectativa En que representa a los villanos del sabor El villano plaquito Desde New Jersey y con Hay momentos que quisiera verte Pero creo que si es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo a todos esos besos que me regalaste Porque de la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Te acabó Todo eso lindo que te di Desde Oaxaca, México, señores Para el famoso JT y todas las familias solanas De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo Todo te vi Pero en mí Recuerdo cuando salías y mis brazos te dormías Y hasta ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya estoy feliz Y ya Y ya Dime que hasta lo subes En la foto De tu estado Otauca Guerrero, Antonio Diseño Casco Record. 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 Otauca Guerrero, Antonio Divino Casco Record. Tú me tienes a mí, por tu forma de amar Y me hace vibrar, tu cuerpo sensual Que me vuelve en la mar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentirte al viento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentirte al viento Y para el sonido Hamster, la dinastía Trindad Hasta San Juan, atento Puebla Échale, échale, échale sabor Y para el imparable sonido Joker Familia Esteves, en Alcantara y Los Ángeles, California Beso de ti, tú me tienes a mí Al besarme así, me ciences a mí Tu cuerpo sensual, que me vuelve en la mar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentirte al viento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentirte al viento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor ¡No, no, no! Acércate más, un poquito más Te quiero confesar lo que siento Y anotar Che, che, che Che, che, che Doble H, la divina Iguales sentimientos Que he visto yo la, la vulva Porque este amor sigue creciendo Me va comiendo cada parte de mí Porque este amor es tan intenso No sé qué siento, ya estoy loco por ti Acércate más, un poquito más Te quiero confesar lo que siento Acércate más, un poquito más Que hoy voy a gritar cuando te amo Eh, ven a mí, ven a mis brazos Que yo te quiero demostrar cuánto te amo Te traigo aquí en mi corazón Siempre te llevo a donde quiera que yo voy Acércate más, un poquito más Que hoy voy a gritar cuando te amo Ven acércate un poquito más Suá, ya no va Sabor La central de la cumbia Papá, te quiero Porque este amor sigue creciendo Me va comiendo cada parte de mí Porque este amor es tan intenso No sé qué siento, ya estoy loco por ti Acércate más, un poquito más Te quiero confesar lo que siento Acércate más, un poquito más Que hoy voy a gritar cuando te amo Eh, ven a mí, ven a mis brazos Que yo te quiero confesar lo que siento Que hoy voy a gritar cuando te amo Te traigo aquí en mi corazón Siempre te llevo a donde quiera que yo voy Acércate más, un poquito más Que hoy voy a gritar cuando te amo Ven acércate un poquito más La central de la cumbia La copa La central de la cumbia 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 Gracias por ver el video